Mucho gusto a mi compañera Elizabeth Soriano, quien esta tarde nos comparte información de uno de los eventos violentos que tuvo que ser atendido por las autoridades. Varias situaciones durante el fin de semana, Eli, que generaron estas movilizaciones. Y tú nos compartes en específico uno de ellos. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, en esta ocasión es un hecho violento, el cual ocurre durante la tarde de este día domingo en un fraccionamiento privado. Y es que mira, te comento los detalles. Hasta el interior de este fraccionamiento, pues atacaron a tiros a un hombre. Es el fraccionamiento Rincones de Santa Fe en el cruce de las calles o en la calle Tertulia. Cabe señalarse que las personas que le dispararon en repetidas ocasiones, bueno, pues lograron huir de este lugar. Además de esto, la persona fue dada por muerta, pero al momento de que los familiares lo revisan, se dan cuenta de que efectivamente, pues no ha muerto, sino que aún cuenta con signos vitales, por lo que a bordo de un vehículo particular lo llevaron a recibir mayor atención médica a un hospital. Cabe señalarse que esta persona ingresó a la sala de urgencias en código rojo y hasta este momento su estado de salud permanece reservado. De esto ya no se han dado mayores detalles, solamente se menciona que la carpeta de investigación se ha abierto y que se montó un amplio operativo en toda esta zona por parte de elementos del Ejército Mexicano. La Guardia Nacional también acudieron autoridades municipales y también elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes realizaron el levantamiento de las evidencias. En el lugar se localizaron algunos casquillos percutidos y es la información con la que hasta este momento contamos, Diana. No se han proporcionado mayores detalles y tampoco se ha mencionado si hay personas detenidas por este hecho violento. Efectivamente, Eli. Y mira, como siempre hemos comentado, como a partir de que los fraccionamientos se encuentran cerrados y que incluso eso brinda tranquilidad, mayor seguridad a quienes los habitan, pues cuando se trata de un hecho de este tipo, unas rejas, un acceso controlado, efectivamente no detiene a quienes buscan hacer daño. Lo estamos viendo precisamente en estas imágenes que nos compartes de cómo incluso los agentes de la Guardia Nacional hicieron su resguardo de esta zona afuera del fraccionamiento. Y adicionalmente comentar que desafortunadamente, pues a pesar de los esfuerzos de la familia por poner a salvo a esta persona, después de que resulta con lesiones, pues poco pudieron hacer. Es una situación muy lamentable la que estamos compartiendo y además todo lo que se sumó durante el fin de semana que pues fueron más de una decena de situaciones de violencia, personas asesinadas, personas lesionadas, caos en varios lugares ante pues estos hechos como con este que iniciamos. Eli, muchas gracias por tu reporte.